A a oh oh u 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 a a A a oh oh u 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 Yaoh, batería y chinte simple Así las gasto, así dejar corpamos Es lágrimas de sangre, pavo Ey, nanu, compa, aquesta m3rda, mai no tomba Llega la tromba de agua A que todo lo inunda Ganan de tunda Mandan tus letras pa' la tumba, instauran tundra Sienten el frío y se derrumban, pues no convencen Hay MCs que meten chumba, chumba Y gilipolleces en sus LPs derrumba Con mierda chunga ni me han intentado tumbar Y estoy con mis colegas en un bar Te viendo con un par que me secundan Que miles de letras secundan Me nacen temas de pura lírica iracunda Que son poemas que suenan bien en la penumbra Que tú no entiendas, me importa poco la verdad Si en la contienda yo tengo senda Rimas pa' todos los que vengan soltando su mierda Su jerga, que chupen mi verga o se pierdan Y se lleven su lefa, ey jefa Un reguero de su sangre es mi celefa No soy leyenda, pero tampoco cualquier venda Sigo una senda que no es poner mi culo en venta Tú no pretendas que ese discurso lo defiendas Si es demagogia y el que te elogia es por el tienda Más puta mafia, por eso grito que no abstenda Mucha rabia a la justicia, quítale la venda Lucha revolucionaria, muerte aunque se ofenda Para los dioses de la guerra es mi ofrenda Ey, nanu, muy pesado, muy pesado Oye, 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 me las voy a dar Déjame estarme otra estrofa que creo dar Quiero hacerlo más hardcore aún Más crudo, más duro ¿Estás seguro? Estoy seguro Ey, nanu, convenz, la teva merda no convenz Sam Flows, Brad Puten, si vas a esputen, salsuspen, man Tú no llantas, yo es hardcore entertainment A poco, a poco, y mes y mes, entere, ese LDS vuelve Con más ganas de rap que nunca Hay un flow que asusta, la rima que te catapulta Que te sepulta, que te hace pupa, que no la chupa ¿A quién culpas? ¿Por qué no te preocupas de tu rap, hijo de puta? Disfruta si los oídos te tumban ¿Te gusta que hablen mal de ti cuando preguntan? Vivir de la polémica sinética Descuidando la métrica y la calidad estética del recital Tengo más flow que tú en cada genital Fumo vital, sal a la gitar Mi juventud, mi crítica está escrita En tinta estricta, la sangre dicta Sigue el tic-tac, mi quinta sigue el tic-tac En tacta, mi club se jacta de tu éxito Mi pluma sabe que lo que redacta tiene mérito Me subo al escenario, el público está muerto Gélido y al final del concierto no dan crédito Yo no tengo un chiquito, tengo un tema inédito Yo solito me felicito, no hay competición Con flows ortopédicos y discursos patéticos Subieron, bajaron, se fueron, ya no sé quién ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Ey, nanu, comba! Aquesta merda mai no tomba ¡Ey, nanu, convenz! La teva merda non convenz ¡Ey, nanu, comba! Aquesta merda mai no tomba ¡Ey, nanu, convenz! La teva merda non convenz ¡Ey, nanu, comba! Es muy pesado, muy pesado Ataca con rao Es muy pesado, lo ha logrado Es basto hardcore Nada que hacer contra el gandro ¡Ey, nanu, convenz! Es muy pesado, muy pesado Esto es pesado como tú Que también eres un pesado Lágrimas de sangre Lo hace a costo bruto y vasto No como tu crew Que van dequilas Y tienen un flow de fasto Pasto de gusano son ¡Muy bien, chico! Cuando se tiene sangre real a las venas Y no soy de naps Se pueden superar todas las dificultades Y las limitaciones que se presentan ¡Suscríbete al canal! ¡Si te acercas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!